El pueblo Gilbert forma parte del departamento Gualegoychú, al sudoeste de la provincia de Entre Ríos, en la República Argentina. Como muchos pueblos de esta provincia, Gilbert nació a partir de la aparición del ferrocarril. En el año 1890, el gobernador Clemente Basavilbaso nombra ministro a don Torcuato Gilbert, político oriundo de Inglaterra. Torcuato trabajó para lograr la construcción de una red ferroviaria que uniera Paraná con el resto de las ciudades de la provincia, el ramal ferroviario General Urquiza. Por esta razón, la estación de ferrocarril y el pueblo llevan su nombre, Torcuato Gilbert. Los propietarios de los campos cercanos a la estación de ferrocarril, la mayoría inmigrantes ingleses, comenzaron a lotear sus tierras y allí se instalaron los primeros pobladores. Todo se mandaba por tren, se cargaba la hacienda en jaula, el cereal se depositaba en todos esos inmensos galpones que hay cerca de la estación, se cargaba en vagones en ferrocarril. Todo era el transporte de la gente. Los pobladores construyeron la primera capilla en 1905, la cual fue reemplazada años más tarde por la nueva parroquia San José. La estancia La Estrella fue y es una de las cabañas más prestigiosas, no solo en el país, sino en el exterior. Allí nació el primer ejemplar bovino de la raza Paul Hereford de la Argentina. Incorporó el primer laboratorio de inseminación artificial y fue pionera en la exportación directa de sus productos. En la estancia también se funda la escuela número 103, La Estrella Gilbert, la más antigua conservada en el pueblo. En los años 90, el cierre del ferrocarril fue devastador en casi todos los pueblos de la provincia. Sin embargo, Gilbert supo reemplazar rápidamente esta vía de comunicación con una ruta de conexión y comercialización directa con la ciudad de Hualeguaychú. La estación dio origen al pueblo y sin embargo, Gilbert existe a pesar del cierre de la estación. Gilbert es un pueblo rural ubicado en el interior de la provincia de Entre Ríos, en el departamento Hualeguaychú. Este lugar, rodeado por el paisaje verde, ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer su historia y su naturaleza. El vínculo de origen con la estación de trenes vale el esfuerzo que hoy hacen sus habitantes desarrollando un proyecto para la protección del patrimonio ferroviario nacional e incluir la estación dentro de su circuito turístico. El proyecto también contempla la reparación de las primeras viviendas y su refacción al estado original respetando su arquitectura. Visitar pueblo Gilbert invita a conocer las costumbres de los inmigrantes y gauchos. En estos lugares siguen vivas las tradiciones en la vida cotidiana, en las fiestas, las comidas típicas y en la naturaleza. Pero el pueblo, en aquellos años, este pueblo cuando caía como ser con este mal tiempo que había venido, esto acá, este pueblo era intransitable, porque era toda tierra. Sabían haber cada huella de los carros y de así estiando, de los carros, de los surques, que otra cosa no tenía la gente por ahí en el campo, un surque con dos o tres caballos. La Parroquia San José, el Club Social, la Biblioteca y el Centro Cultural son algunos de los lugares que se pueden visitar y recorrer en Gilbert. También la Plaza San José, creada en honor a su patrono, y la Plazoleta Alemania, en homenaje a los inmigrantes de origen alemán. La Fundación Amigos de Gilbert es una organización no gubernamental dedicada a la promoción y fomento de las instituciones de la localidad. Junto con los habitantes y ex-residentes del pueblo, la Fundación organiza la primera fiesta del reencuentro en el año 2006. Y fue una idea de ex-residentes, ex-residentes que estaban en Buenos Aires, en Córdoba, en distintos lugares, que un día se juntaron y dijeron, vamos a tener un día de encuentro de toda la gente que está fuera del pueblo. Comenzó así, como una cena o un almuerzo, y realmente creció. Pueblo Gilbert, otro punto de encuentro con la naturaleza y la historia de Entre Ríos. Ahora, ¿viste? Con el teclado uno hace la orquesta completa con el teclado solo, una sola persona. La vida mía fue colono, tenemos campos, sembramos, arrendamos, bueno, y después, cuando hice el servicio militar, me fui a Buenos Aires. Estuve 11 años en Buenos Aires, bueno, y después me vine para acá, para ir ver, me puse en la zapatería, trabajé con la música, armé la orquesta, y hice el trabajo de remisero y de zapatero. Yo que acá, acá se conocen todos, es otro. Y allá salía, bueno, ¿sabes? Estando en la capital, salía del departamento, no encontraba nadie, y así. No me gustaba la vida de allá. Este, Sturla, mi padre, me regaló una guitarra teniendo 11 años, una guitarra. Cuando había jugado a lotería, me iba a la, a la, a la fiesta que había en el campo, vio, me iba, me iba a guitarrar y a cantar. Para mí me gustaba el bandoneón siempre, la locura que tenía con el bandoneón, porque había un hombre que tocaba, Fulge Rivas, que tocaba el bandoneón, y lo escuchaba así cuando pasaba, me gustaba el diálogo. Bueno, y en el campo era, cuando estaba en el campo, era medio difícil, de, de, de comprar un bandoneón y, 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 entonces, cuando fui a Buenos Aires, lo primero que hice, me compré un bandoneón y empecé a estudiar el bandoneón. Cuando empezó, el asunto de la, del cuarcento imperial de las cumbias, entonces agarré, me compré el acordeón, y empecé a practicar, porque había que tocar las fiestas que, se harían de moda, ¿te das cuenta? Un año, estoy pasando, los años, me fui bien, hice lo que me gustaba a mí, vio, no sé, esa pasión que tenía por los músicos, yo me parecía que, si uno que tocaba la música, no se tenía que morir nunca, viste. Gilbert es un pueblo rural que surge con la aparición del ferrocarril en el año 1890 Los primeros habitantes instalados alrededor de la estación se dedicaron a la ganadería y la agricultura particularmente a la cosecha de arroz Gilbert tiene hoy 1500 habitantes incluyendo la parte urbana y rural La economía gira en torno a la explotación avícola el desarrollo agrícola ganadero y a la producción en los tambos La mayor parte del trabajo en Gilbert es en el campo hay pocos empleados que correspondemos a la parte estatal o sea del gobierno provincial pero la mayoría de los habitantes trabajan en el campo Las cosechas habituales son maíz, soja, trigo, sorbo, girasol y arroz y la raza vacuna predominante es la Paul Hereford En cuanto a desarrollo industrial el molino arrocero Gilbert SRL ubicado en el acceso norte del pueblo confirma el progreso que ha tenido Gilbert desde sus inicios El pueblo no solo abastece el mercado interno de nuestro país En 1990 la familia Holzman funda la planta de graneros Gilbert habilitando la exportación de arroz a Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay Junto a otras tres ciudades Gilbert conforma la llamada microregión del sur entrerriano Creada en el año 2003 esta unión tiene el fin de desarrollar la producción de la región y fomentar salud educación e infraestructura Actualmente la microregión mantiene lazos comerciales y culturales con la región del Véneto italiano Gilbert es un pueblo cálido un lindo lugar para vivir por supuesto que a veces los que vivimos en el pueblo siempre estamos queriendo algo más queremos que el pueblo siga creciendo en distintos aspectos desde lo cultural desde lo social pero es un lindo lugar La economía de pueblo Gilbert se sostiene en el tiempo superando lo que significó en su momento el colapso del ferrocarril ¡Gracias! 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 ¡Gracias!